Buenas a todas y todos. En el canal ya tienes vídeos para ver cómo conectar un proyector con un ordenador y cómo solucionar el error de la pantalla azul cuando la proyección no se ve bien. Bueno, una vez conectado lo primero es ajustar el enfoque en la ruedita que trae la lente del proyector. Enfocar y también puedes ahí tocar un poco el tamaño de la proyección hasta que se vea nítido. Listo. A continuación, si lo deseas, puedes cambiar el idioma del proyector. Para ello te vas al menú Extended, seleccionas Language y ahí escoges Español. Vamos a ver cómo ajustar la imagen. Tenemos dos opciones. En los proyectores más modernos tenemos el Keystone en modo Quick Corner, que es este que ves aquí. Ya lo he explicado en otro vídeo que está en el canal. Es muy sencillo porque lo que se hace es ir ajustando cada una de las esquinas, como puedes ver, y vas colocando las esquinas en su sitio. Con lo cual este modo no tiene ninguna dificultad. Bien, en otros proyectores no está este modo de ajuste. No hay Quick Corner. Así que utilizaremos lo que se llama Keystone. Keystone. O sea, una piedra clave. Eso lo que nos permite es ir girando la pantalla en torno a un eje vertical o a un eje horizontal. Generalmente, como has podido ver, tocando el Keystone vertical es suficiente. Ya sabes, en el canal tienes muchos más vídeos, incluyendo un vídeo indicándote cómo se configura un proyector que está en el techo, para que se vea del revés, o cómo conectarlo mediante VGA o HDMI y solucionar los fallos más habituales. ¡Hasta la próxima!